Sí amigos, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, vamos a estar subiendo muchas cosas padrísimas, mi primo se va a comer un chilabanero completo. ¿Qué estás haciendo Carlitos? Ay pues estoy haciendo la intro para mi nuevo canal de YouTube, voy a ser un YouTuber muy famoso. ¿Un YouTuber famoso tú? Ay sí, cómo no. Y aparte tú crees que yo voy a hacer una cuenta de YouTube contigo y me voy a comer un chilabanero, estás loco. Ay pues me la voy a crear, sí, me vale. Ay me la creas por favor y participas en mi video, quiero que te comas un chilabanero, quiero hacer el primer video de YouTube de muchos retos. ¿De retos extremos? Estás loco, ¿qué me voy a andar comiendo un chilabanero? Ay además nadie quiere ver tus videos de YouTube Carlitos, por favor. Ay la gente sí quiere que yo haga un canal de YouTube, ¿sí? Lo abro pero con una condición, si este video llega a más de 200 mil likes y 50 mil comentarios, te hago el canal de YouTube. Ay pues todos van a comentar aquí que quieren que abramos un canal de YouTube y van a poner los retos que te haga. Ah sí, pues comenten entonces también los retos que va a cumplir Carlitos. Pues vas a comerte un chilabanero. Adiós. 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 Adiós.